¿Qué es el campesino colombiano? Para nosotros es muy importante, porque como decíamos, es por primera vez que el campesino colombiano es tenido en cuenta. Por primera vez al campesino colombiano se le van a reconocer sus derechos. Sí, nosotros nos organizamos y le exigimos al Estado ese cumplimiento de esos derechos, porque si no se van a quedar en el mero papel. Recordemos que el Estatuto del Trabajo está en la Constitución colombiana y que en este momento no se ha podido desarrollar, no se ha podido implementar, porque el Congreso colombiano lo llevó dos, tres veces porque no tenemos un sindicalismo cuerpo. De todas formas, el trabajo nuestro va a ser muy dispendioso porque tenemos que recuperar no solamente la presencia donde perdimos, por causa de la violencia, sino que tenemos que comenzar a rutinar a todo el campesino colombiano para poder exigir esa implementación de su acuerdo de paz.